bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonder no olvides darle like y compartirlo a mí también te lo dije que en el fuerte hay gente en contigo el blonder allá abajo hay codonito y de todo mira si hay gente un 120 los de esto le pudiera dar el 120 el compañero adelante blanco 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 un poquito aquí Vamolo, vamolo, donde esta zona da. Blonde, no te precipites, te van a ver ahí. Mira uno allá, ve. Esa fue que me tiró ahorita, ve. Otra. ¿Quién logra da? Por ahí atrás, ve. Haz lo que venga. Recaiga, blonde. Ay, coño. ¿Me viste? Sí. ¿Estamos de esto? Estamos de esto, yo lo maté. Ok, ya tenemos una aquí. Disparando. Tenemos que acercarnos encima para la zona, la zona está arriba. Ya es por aquí que tenemos que subir, venga. Zumbado. Tú estás poniendo loco, eh. Ahí, Kudo roto. Ahí, Kudo roto. Ahí, está ahí. De arriba, guay. Ha zumbado. Kudo roto. Ahí, muerto uno. Tiran fuerte. Le caímos, le caímos, le caímos. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Le caímos, le caímos. Que nada más queda uno solo de ellos. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Ya está arribado ahí. Sí, donde yo estaba. Tienes que tener cuidado. Tengo una gente aquí. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí y me está con la mierda. No, no. Coge, coge ese, coge ese cozo. También, ese. La bazooka nega de curarse. Ahí, en el agua. La tajeetic amiga la cogieron. Yo no puedo arreglarlo así. Hay, yo creo que Randy está tirado. No, yo no te he mojesto, yo no te he mojesto. Yo me estaba curando. Mira para donde vas Randy, por ahí está el cañón de curación En la casa, en la casa, están en la casa Solo allá, solo allá Nada más quedan esos dos, creo que pueden asesinarlo Blonde, coge el cañón El cañón, Blonde, tú lo coges y es un pavo Nada más son esos dos, ellos ya perdieron la pastilla Nada más tengan cuidado, que hay uno que tiene el knife pesado No, y Blonde tiene, el libro es que ellos tienen el gancho Va blanco, va blanco, va blanco Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Da un tiro, nigga Bueno Nada más no quedan esos dos armando Trae un telido de ellos Guay, cuay, ustedes, yo estoy guindado Cuidado, Blonde, que ya están midiendo Bueno, es que no quedan esos dos Aquí está la cruz No, 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 no Blonde, no bajes Cúrate, no bajes No bajes No bajes No bajes Te lo llevo, ya No bajes Pum Acá, se me hace tigre Y ese tigre Y ese tigre ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Cuidado! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Cuidado! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Cuidado! Y ahí estaba haciendo señas que ahí se rindió ¿Viste? Sí, hay gente atrás también Atrás y allá hay gente también Allá Ahí está en blanco, ahí está en blanco ¡Ven allá! ¡Ven allá! Hay gente atrás de nosotros ¡Ven allá atrás! ¿Dónde está dando un ahí paso? ¡Calla! Hay uno ahí atrás de palo ¡Ven allá! 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 Hey kill ¡Ven allá! ¡Ahí no tiene acceso al fondo a chupar la muño! Ahí ha chupado ¡No j de una vez ni más mira 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 hay tumbado por ti me están tirando líquido para caer tigre ahí abajo, ahí abajo hay un vehículo por aquí, por este lado también no hay mucha antecedencia ¡Vamos! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Aquí tigre, ahí está ¡No! ¡Mira! ¡Tigre, yo no me hei! ¡Mira eso! ¡Mátalo, mátalo! ¡No deje a nadie, hijo! Eso es de esa nana ahí ¡Va la sala, ¡me sale! Tiene una un vehículo Sí, matando, matando puestos. Blonde, todo ese subfusil dorado que está llevado a una maniña. Sí. Ayuda a revivir el blonde, Blonde. Ayuda a revivir el blonde, Blonde. Ahí ayuda. Ahí se va, ahí se va, ayúdame. Ayuda, ahí niños, cáigalo. Los tres niños, los tres niños, los tres niños. Espere, Espere, hay uno que tiene un Espere ahí, el blonde. No, ya se me acabó. Hay uno seca, hay uno seca. A ver, el nembeigo lo vienen subiendo para acá. Prendan ese vehículo en candela para que no vaya a volar más. La total de latitud, traigo a nadie. Efectivo, antes de que ellos intenten disparar y que ya ustedes lo tengan rellenado. No, tengo el freya aquí, tengo un splash, venga, séquete. Blonde, Blonde, pégatelo. Ahí hay un galón ahí. No caigan todos. Y la zona viene entrando. Está jugando bien. Viene gente en vehículo. Hay un vehículo, hay un vehículo. No tiene el culo, no tiene el culo. Volando. Regálmelo en el aire. Muerto, muerto. Lo mucho, lo mucho. No te va. No te va a gustar. 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 Están muy cerca los de acá. Están muy cerca. Están aquí, están aquí. Uno conmigo. Uno conmigo. Estoy con Randy. Randy, ven, vamos. Vamos, vamos, para arriba. Vamos, para arriba. Aquí está, aquí está. Ya, me dio uno ahí. Hay uno arriba, hay uno arriba. Cuidado. Lo mataste, eran. Entre los dos me revive. Entre los dos, entre los dos, exacto. Entre los tres, entre los tres. Ahí hay, ahí hay. Cuidado. La zona, la zona, la zona, la zona. La zona, la zona, la zona. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado, loco. Están disparando. No, no está mejor. Cuidado. Cuidado, lo más que ustedes puedan dañar en ese codo ahí. Perfecto. Eh, uno va haciendo eso en el pre, compadre. Me lo ha tumbado ese, buen tigre. Buenísima, Blonde. Ay. Vamos para dentro, vamos para dentro. Blonde, escudo, Blonde. Tomado, tomado, tomado. No te matalo, no te matalo. Ni, 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 ni. No te matalo, no te matá. Todos, los dos, no. ¡Sí, no, cómo. Tomado. No, Maru, 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 Maru... No, Maru, Maru, Maru. No, Maru, 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 Maru. No, Maru no, Maru. No hay un codo. ¡Ah, burra! Diablo, qué partida más buena es esta. Es muy buenísima. Es un altísimo, qué partida. ¡Guau! Muy buena, muy buena. Yo espero que Blomi la haya guardado. Sí, yo la grabé. Diablo, qué mardita partida. ¡Rrrr! ¡Rrrr! Seis y seis asistencias. Se hicieron 22. 11 asistentes. Muchachones, yo quiero jugar esto para que a costas. ¡Oye, oye! Jugadores revivinos, cuatro. ¡Oye, esta fue la partida más energizante que hemos jugado! ¡Fuera, muy buena! Cinco y ocho. Y mira, Ibai, Ibai, todo de vida. ¡Oye, viejo! Estás uno que estáis muriendo y volvé a vivir, y volvé a vivir, y volvé a vivir. ¡Y ganemos! ¡Loco! Armando, yo espero que esta haya sido su materia para graduar. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo voy a coger a chichas, imagínate. No, no, no me lo cojas a chichas, cojamelo en serio. Yo espero que tú veas cómo es que nosotros jugamos para que te involucres. Sí, viejo, porque si todos hemos llevado lo mismo, en nada, no nos vamos para en nada. Yo llevo los puestos. ¡Vamos, vamos! ¡Vete atrás, ¿verdad? Sí. Arriba, 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 está arriba, ahí menos. Se mandó uno. Me quedó roto. No fuimos. No fuimos, la caímos. Este es un bot rando y cuidado, arriba, en esta casa. No fuimos. ¡Míralo aquí donde cayó! ¡Márcalo, márcalo, márcalo! No puedo, márcalo. Ahí, ahí ya, donde está el contenedor rojo, en los yunetic, ahí Tú no dices en ciento y pico, en ciento y pico, tú no dices Muchachos no saben ver los puntos Yo sí sé ver los puntos Esa es 194 En el contenedor rojo, ahí cayó, por ahí porque ahí cayó Dale, 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 aquí Aquí va Está aquí, está aquí, está aquí, uno conmigo, aquí, uno conmigo, aquí Aquí, 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 yo lo llamo, lo llamo, lo llamo, lo llamo Para allá, para allá, para allá Hay otra arriba, hay otra arriba Eso es ese de arriba, no me lo cubrí 60 Acá ven, atrás de este palo ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene hermano, pero ahí atrás de ti hermano, suéltame, atrás de ti Chacho, ¿y eso o lo que yo toco? No, pero esta pistola, esto sigue, le da a la gente hermano No, yo no tenía problema Yo no tenía una pistola, una pistola Míralo ahí, ¿dónde está? Míralo ahí ¿Dónde está? ¿Dónde eres tú? Velo ahí donde viene, velo ahí donde Velo ahí, velo ahí, velo ahí Ah, pero yo tengo el bot, ¿verdad? Maldito bot Trabaja, viejo de mi madre Vamos a coger hasta ese ataque ahí hermano Son 3 ¿Dónde estás tú? ¿Cómo le vi? Durante, ahí tú puedes romper esa pared Es un palo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Veanlo ahí, 120 Le rompí el escudo, le rompí el escudo Tumado Ahí hay uno, ve Sí, hay uno atrás del palo Muerto, muerto Ahí hay uno Cuidado con el day down Ahí en esa matica hay uno Cuidado, ojo Creo que dice solo, señores ¿En qué matica? Mácalo Ahí, re Espere, quitéle el culo Pasó Pasó que yo veo Que estaba un tiro, ves Hay uno por aquí Hay un tiro ¡Fu-fu insanity! Ay un Hank Malas Con el Maiba Te Mint Rico ẫn Te Mint Te Mint Hermito Me Un vago a ese tambien Hay otros que le están disparando Verlo ahí, tumbao Verlo ahí, tumbao Ahí está el loco No muere, este es un tiro Este es un tiro De granalo ahí Ahí Diablo No muere No muere No muere No muere Opa La sabana al darte El chofer es loco El chofer es loco El chofer se me dio dos potas de brugai No muere Vamos a chocarlo ese cabrón No muere No muere No muere Vamos a ir Vamos a ir No, 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 no. Toma uno! Toma uno! Toma uno! ¡Suscríbete! No se caiga porque no se caiga nada Estamos todos aquí Estamos todos aquí Tienes ahí abajo ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Anda con un robo! Un robo, un robo, un robo Un robo, un robo Ahí Se murió el Toya Sí No, por eso, por eso, por eso No, por eso, por eso, por eso, por eso Yo estaba grabando el memo La tarjeta también está en la orilla Aba, Aba Yo la busco, la busco Coge la niña, ahí te cuide Hay un robo aquí Un robo, un robo 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 Este, este, este 115 está jugado Yeah Tiene que haber borrado el malo Tiene que haber borrado el malo Hay gente, aquí adelante, aquí adelante Que hubo Por el molinito Por el molinito ¡Fusiles a esto! Bala de Nippe que le sobra por favor. Hay que aprovechar entonces. Escudo roto, escudo roto ese. Escudo roto ese. Ok, acotado. El otro, el otro viene. Ahí han tirado el suelo. Murió ese de una vez. Tiene falta por morir de todos estos que están ahí. Voy a reviviar Niga. Voy a reviviar Niga. Oíste, oíste. Yo lo conocí a usted. Estoy cubierto aquí. Estoy cubierto. No, 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 no. Andámonos buscando. Vimos tú. Vimos tú. Voy para allá. Ok, ya. Agente, agente en vehículo. Agente en vehículo. Agente en vehículo. Hay que ver. No lo deja bien ahí. Vimos tú. Vamos. Vamos. Vimos para allá al lado. Sale ahí Tigger. Oye, aquí nos vamos, aquí nos vamos matando, nos vamos matando. La podcamos. La podcamos. La podcamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡A un tiro! ¡A un tiro! ¡A un tiro! ¡A un tiro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Woohoo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡A un tiro! 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 ¡No voy a ver nada! ¡Ahí ves un agente de innovador! ¡A un tiro! ¡Majiro! ¡Están por ahí! Están por ahí Hay uno que está en blanco Opa Opa Ya dale ya Tumba uno, tumba otro Tumba uno, tumba uno Venga uno que me reviva, que me tumba Ahí lo tumbé Se puede secar Se puede secar No se puede secar No se puede secar Tumba uno, tumba uno Tumba uno Vamos a dejar limpio, nos fuimos Ya se está respirando, también vamos a ir Blonde, toma este, toma este Blonde Ya habló Mira, ya lo di una vez ahí, ahí mismo, ahí mismo está Ahí mismo está Ahí mismo está, ahí mismo está No, no, no Vamos a revivir aquí, compañero Ahí Ahí, ahí Tumba, tumba Ya No, te lo reviviste y entramos Te lo reviviste y entramos No, murió, murió, como quiera elaborate No, murió ahí mismo abre! Dale! no lo tengo! ¿Tengo uno? Lo tengo no ¡Cuidado! ¡Cuidado! No se los hay esperando por la dos ¡Vamos todos para allá! ¡Quidado que yo estoy con los tibos! ¡Vamos todos para allá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uso la nube! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Escudos rotos ahí! ¡Buenísimo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Abogad como salió! ¡No! ¡Vamos a caerle! ¡No! 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 ¡En blanco! Está en blanco Entonces tenemos que entrar y ahí también Y suerte que la grava es completa Es muy frero que parece un cañero de esos de la romana Vamos a ver buen machete Vamos para el Kunuku Vamos para el Kunuku Vamos a ver Velo ahí Buenísima Vamos a ver más Estás casado Vamos a la grieta, vamos a la grieta y vamos a ir En la casa arriba, en la casa arriba Vamos a ver Lo reconectado no lo vuelve Invítalo, invítalo, invítalo Invítalo, invítalo Ya lo invité Es el uno que lo venga Vemos de diablo En serio, me dio un tercero No lo he No lo he No entra para adelante Me lo hay tumbado Es el otro Un tirito Un tirito El azulito ese Un pericueto que me mató atrás del que mano ¿De dónde es que estamos hablando muchachos? Ah, ok, ya ¿Quién está vivo? Subió, 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 ahí tíger, subió, ahí tíger Vamos a ver que hay otra Arriba, ahí está Ven Ven Ya se va a cortar, ¿Y qué? Ese tíger no muere Ahí, ya, matenlo, matenlo Que estos perros así se matan Ven, gente, viene más gente, viene más gente Espérate, espérate, espérate Estoy yo, blondo A bailar Bueno, que lo estoy desechando, que sube el caco El de arriba está dado, pero dado Ahí Ahí Bueno, que lo estoy desechando, que sube el caco El de arriba está dado, pero dado Ahí Dale, nada más que nada Ey, diablo, me rompió todo el piso Le quité el escudo de arriba Ahí viene uno, ahí Bueno, que lo estoy desechando, que sube el caco El de arriba está dado, pero dado Ahí Siga sumando la cabeza Vamos, vamos, manden, 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 manden Ahí no me trae el caco Ahí no me trae el caco No hay que matar Ahí no hay que matar Hay que matar Ahí quedó roto a ese Ahí está un bando Ahí está No, por ahí Dele en a ese, que yo voy a rematar Ah, pero Vea Vea Eso va a revivir que está arriba Hay uno atrás de mí Hay uno atrás de mí Yo no tengo que hacer nada, vire el muerto Veo, veo, veo Veo allá arriba, dale Dale, dale Toma ¿Tiene bala de puchillo? Venlo ahí, tomado Bueno Vamos arremantando Arremantado Uno arremantado, uno arremantado ¿Uo? ¿Vale es el de arriba? Ir de arriba, sí Compañero está por ahí Está ahí Y este Se entregó, se entregó Espera ahí. Están lejos, tú no puedes estar allí parando así porque entran. Gente, gente, Juan. ¿Qué pasa? Uno cortado. Es que yo le quité todo hasta la madre, le metí cuatro puntos. Se están curando, ahí se están curando ellos uno con otro. ¿Por qué no te lo quité todo? Otro cortado. ¡Ey! 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 ¿Por qué no vas a hacer eso? Vamos. Hay garete, hay garete, hay garete. ¡Qué relajo eso! Mátalo si te lo puedo ver. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Dejalo que se le para. Todo citado. Ahí ha cortado. ¡Cumbao! 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 No puedo verlo de ahí. Lo están reviviendo. Lo están reviviendo. Vamos, vamos. Uno conmigo, uno conmigo de una vez. Me fui arranco. Me fui arranco. Vamos juntos, vamos juntos. Para donde quiera que vayamos, vamos juntos. ¡Escopeta hice un bustico con estos chiles! Vamos. El otro está. Vuelve allá. Vuelve allá. ¿Dónde va? Tornando. Vuelve allá. Vuelve allá. Vuelve allá. Allá arriba. Oh, no en el techo. ¡Ey, el hueso! Ahí están guardando muchísimo. Tirás en otro fuertes. Ese, uno tumbado, uno tumbado. Hay otro arriba, otro arriba. Ahí está. Voy contigo, voy contigo Si, ven conmigo, ven, ven Arriba, arriba Está aquí abajo, vuelvo así El que no tiene juguito Está subimos el mando, ven Ven, 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 ven Vamos, dale, super Está abajo el tipo No, el tipo está arriba El tipo está arriba Wow, concholes Está arriba, está arriba el tipo En el último de arriba Toma Positivo En el último de arriba En el último de arriba En el último de arriba Toma Toma Puta En el último, vuelo así Toma No está, no lo veo Me mató, no lo estaba viendo Muñoz Esta está, no lo ves Oro Vosotros Cuidado Oro Toma Oro Tenga Tiene Ahan Espérate que me contar Wow, está 힘�ando Bueno Caminito y yo me vi Tu lo mataste a Blondie que me mató a mi? Si, un cajetazo que le di con el limpie Bueno, yo si Yo si Ya trabueno muchachones Gente, 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 viene gente Míralo aquí, míralo aquí Ahí ha cortado Lo peinan ahí Otro, otro Tengo gente atrás Tengo gente atrás Tiene gente Tiene gente Tiene gente Tiene gente Tiene gente Bueno, entonces Ese se va Ahí 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 Es como un perro que lo van a matar Lo están sanando, lo van a sanar a ese ¿A dónde? ¿Seguro? Ahí viene el compa, ahí viene el compañero Se murió también Explótale todo eso Le quité el culo, le quité el culo Ahí, ahí, ahí Y no me ha quedado donde cubrir Claro, tiraron él para acá Blanco, blanco, está blanco ese Está blanco ese Velo ahí Está tumbado Está tumbado Nada más quedan 3 2 Ay, pero ayuden a revivir Ten cuidado, ten cuidado que están ahí Si me ayudan a revivir Ya me he revivido ese dato Ahora ya te están reviviendo mijo Que no, que te ayuden a ti, que te ayuden a ti Ayyyy Jajajaja Más gente de que ustedes ven un agente Ahí, menos 100 a 1 Tenemos que entrar Quedan 2, son 2 que quedan eh No, te he destruido Llegó a el chico ¿Verdad? El bruto me levantó, y me tumbó la valla Lo que me al реal No te entiendes, pues vamos No te entiendes, pues vamos Toma ya atrás una sillita ahí qué equipazo mira uno campeando aquí loco diablo que campero loco buenísima loco es ese campero me estás esperando se te estabas echando ahí de una pero ahí hay un escudo grande y te lo coge está atrás muerto muerto yo creo que hay más gente por aquí ya lo cogió el otro par ahí están los tigres jodiendo aquí estos son los están estos vos jodiendo aquí yo no voy a llegar para atrás a gente 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 ya los tigres se azaran compadre hay dos más ahí depredadores allá arriba donde estaban los tigres aquí metido esa 4x4 cruza por ahí ella dije que no se apagó mira 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 los vehículos corren más por el agua y cuando tú tengas gente seca de los malos te lo come inflige se le dañe eso los ha metido ok llevo un chofer vamo'no chofer hey están disparando de atrás de atrás Ahí toma, ¿de dónde es que están disparando? ¿Quién tiene el mini? Yo tengo, hay un solo ahí, ve. Ah, qué feo, vea. Este que eres feo. La gasolina. Quiero darle para la zona con... Esto está lleno el campero, aquí, acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para allá, que feo. Ay, ay, ay. Qué embarata ahí. Ahí manda a Lorian, cuidado. ¿Dónde está? Uh, 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 uh. Loco a la zona. Vámonos. Vámonos. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Tiene una conmigo aquí. Están allí, aquí. ¿Tú tienes uno, bro? Sí. sí ya lo matan la colastón tenemos el diablo lo que quedan estos dos como están bueno está hicimos no tocado la idea y este tigre no mata este loco miren de aquí a la cagada mata a los perros debacle dale ahí diablo porque buena buena yo estoy solo aquí ahí está altísimo yo estoy lejísimo hay gente aquí quién está dominando a la vaina están picando ahí mira están picando ahí este tigre tiene todo su oído uno va oye como es we estoy limpiando todo lo que es ya está bien déjame irme para allá hay uno hay uno apeteo apeteo vámonos jade diablo quien quiere el ídolonsito ese yo no la vainita mira la otra de ahí pa la otra de ahí pa la otra de ahí pa que la zona ahí ahí van todos tres cuatro cinco no pero ellos no fallan y yo se yo se se prende blonde eso eso no se prende en la nieve está por allá atrás de ese palito está ahí pa que le riese a san pedro allá blanco blanco ese blanco ese está blanco ese que está ahí mira aquí hay unos tigre detrás ahí hay unos tigre detrás no es nosotros hay unos tigre detrás ahí hay unos tigre detrás ahí hay unos tigre detrás diablo pero ¿qué diablos? no ellos son los mejores los mejores esos tigre detrás fijan esos tigre mami vayan no jeffrey me vi al gronde me vi al gronde me vi al gronde me voy a arran jeffrey ¿Para dónde voy, hermano? ¿Para dónde voy? Tú dices vamos, ¿para dónde voy? Pero tú no me estás viendo aquí contigo Mira, a ver, te están cargando los malos Los grandes están matando, ven Toma, ¿para dónde tú vas? No, quédese vivo, quédese vivo ¿Por qué yo ni que ha visto un verdito Juego como este que queden tanta gente vivas? No, se ha mandado uno por aquí Lo que a mí me gusta es que Ellos fijan esa persona Al lado de Jeffrey estaba yo, y no supe Este es Randy, ok Siente en revivir, si no viste a todos los que yo maté Con un mantillo Hay uno, hay uno aquí Coño Mira el iBlond de dorada A bro, señores no dejen iBlond de solo No, no que no Es, 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 es Ahí mismo bomba Eso Otra bomba, ahí mismo, ahí mismo Mira el que no le dio ni uno Mira Ahí, tumbado el otro Tumba Tumba Tumba, boludo Tumba, aproveche que son bo Tumba, aproveche que son bo Tumba Si, por el movimiento Y le van a disparar Disparan entre todos a uno solo primero Y después siguen los llevando así uno ¿A dónde que están? Velo aquí, velo aquí Velo aquí, velo aquí Mira me tumbó Tumba 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 Mataron el bo Niño, que está haciendo niño Mételo un puestazo ahí Queda uno Queda uno Queda uno, queda uno Revivame uno Eh, ellos lo pueden revivir a ustedes Tenemos más oportunidades y somos más El Maitillo lo dejan Ni intenten llevarse el Maitillo Eury ven, vamos a revivirlos rápido Mejor cambien el Maitillo por otra arma Para que no hay culo Queda, quede A mi Tumba No hay culo Dejame Tumba No hay culo Tumba No hay culo Tumba Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Donde Bueno, bueno Ya murió, ya murió, deberíamos de subir aquí a la casa Ah, pero esta gente la matamos, compadre, pero en uno, ah Vela aquí, vela aquí, cogió grieta a uno, remite, nos remite la golea Blanco, muerto Linda, desplorado el form ya, buena buena desplorado, vamos a ganar la espada desplorado No, loco, eh, eh, venga, venga, que están muertos estos tigres Ya han entrado los cuatro, los matamos de una vez, los, pero es tener que entrar los cuatro Si tu mataste a ese, yo es listo, oiga, lo otro no sabía jugar, no ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Aquí adentro! ¡Ahí! ¡Así van a estar las mujeres arrodillándose ante los santos! ¡Maldito niño está loco! ¡Vamos! 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 ¡Déjame ver depredador! ¡Déjame! ¡Invitar! ¡Ahí está reviviendo niño! ¡Ya no! ¡Déjame ver depredador dentro del tío! ¿Dónde está la camionética? ¡Vamos! 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 ¡Da tasty! Esta peitole es el diablo Maestro No, que esta a todo Tiene que estar metido en la casa entonces Ahí ¿Lo mataste? Me voy por ahí Menos 18 ¿Donde esta? Aquí adentro Ahí Buenísimo Coitado Flander, vuelo aquí Buenísimo Hay uno afuera Hay uno afuera Hay uno afuera Y atrás del carro Me vas rematando Atrás del carro Pues donde esta la heladería Frente, frente a donde estoy Vuelo allá Vuelo allá Ay Ay que son dos Eran dos, eran dos, eran dos Ay Se lo mato yo Tiene que morir Tiene que morir Diablo tiene que estar escondido ese asqueroso Estás subiendo allá Bueno, Socky, bueno Estás subiendo allá Bueno, Socky, bueno ¡Ey Socky! ¡A huelela, Socky! Bro, ya te hay que iris Si es bueno No, 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 no Me voy a ir 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 Mira, una... una basura que cae bulla ahí Wow, no hay un cofre aquí para abrir nada Oye, están por aquí atrás, están por aquí atrás De ahí abajo, de ahí abajo De ahí abajo lo desintegro lo destonado es mío lo destonado es mío lo desintegro como se vio esto no jode más diablos revivieron ahí atrás oye el tiempo revivió vamos a tirar cosas para allá a ver si hay gente para allá eso no, eso no pero no lo más hay que loco la gente hay tiros para acá atrás venga 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 y allá trae gente también quesos y allá vi que es loco es 110 está ahí en blanco, está ahí en blanco, está ahí en blanco, hay una arriba diablo, para marcar con la punta no nos pegas con el trabajo, que? si, ya, puedes jugar mi hijo, tu jugate, ya fue, y se te caigo, tienes que esperar que se caiga papi juega lo que tú quieras, déjame concentrarme en esto, hey, hey, está muerto, está muerto 2 de 61 me quité yo a ese, y vas a tener que salir de ahí, porque ya me va, me va, me va, me va pero me lleve el día, porque no me necesito fusil vámonos, 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 vámonos deslizado rojo tico rao tico si va lámpe acrame 32 30 aED me quedé, Apple, hay una tirolena, vivimos pero palla, no era partida, no? sí, pero aquí estamos llegando a donde tenemos que llegar la zona Blondie ven, Blondie ven que te pedimos Mira Blondie, Blondie va para donde están los tiros y hay que seguir moviéndose, ya está lejos la zona vamos a echar los tiros que van a cruzar por ahí para matar son 15 segundos que le quedan a la zona pero ahí los tiros están para allá atrás, ahí están los tiros más, vamos para la zona y vamos, vamos que la que pedimos que hacía ahora fue por la zona, fue por el que te comió si hombre, es joder tú tienes que protegerme con la caja ya yo estaba desgranado no, era yo que tienes que protegerme con la caja la caja que estaba ahí mismo yo confío demasiado tienen la vaina esos tiros que nos vengan a buscar aguantamos aquí un ratito andamos con el Blondie Gamer hay que entrar hay que medir para donde vamos a entrar yo lo veo con la vaina para el granero o para este ahí vienen, ahí vienen me lo hay me salió este aquí adelante mira uno aquí mismo aquí mismo y otro atrás y otro atrás me salió eso sabroso y que y que era la juguete o la ahí rico hay yo hay un fujil de combate hay yo aquí Busco un tirafundillo Abajo, estás abajo ¡Diavlo! ¡Qué maldita mierda de patahal. ¿Qué maldita mierda de patahal. ¡Nos vemos! ¿Qué maldita mierda? ¿Cuánta? ¿ what? ¿The last name? Lo delirio Espérala esa mira Mira el otro ahí Está blanco El Clambi no tiene bal Buenísima esa Lo grabaste que fue un Climb ahí Está grabado, sí No hay un Climb 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 Es como vía Hay un Climb Me vi un Pro ahí Un Chat El Climb Demasiado duro Este Un saludo Tumba a uno ¿Lo tumbé? No, yo lo tumbé ahí Encontré que se iba solo por los lados Mira a otro Ahora para irse otro Se trata de regarla Gente volando Los pájaros pedían meterse en el Mira a uno ya en la cosa subió Pintieron un enemigo para que le de un canquiñazo Está parado ahí Diablo, tenía que avisar Se movió Diablo Ve, velo ahí Velo ahí rondeando Separo, Separo 120 Ok Ahí también ¿Dónde está pasando? Sí Vuelve ahí, vuelve ahí Vuelve ahí Necesito dos imers Vuelve Quiere pa' acá Te paga la bloque No, no, espérate La de Trey Ahí está Ahí Ahí, muy ¡Ay! ¡Quieta, quieta, quieta! Tiene esa más buena Contra 120 Me cambié el escudo a uno Tiene que haber más de uno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Aquí hay gente. Sí, ese gente ahí. Ahí está. Queda dentro de mí, lo leyendo, con la vaina esa de volar A revivir yo pronto Esta vaina no se rompe ya Por ahí encontré, hay uno que hay que coger para allá Aquí estamos en un buen lado ¿A dónde están? ¡Bao! Estoy aquí arriba, estoy aquí arriba Está el portal grande Uy, ven, ven, aquí mismo, aquí mismo Nos cuidamos el tiempo, que ahorita solo, pues ya vamos Mate a dos, mate a dos Y yo tengo un sorbete Ven pa' acá, ven pa' acá Estoy aquí con ustedes Que se entregue, que se entregue Igual tenés que salir Que se entregue, hombre Si hubiera vaina, si hubiera vaina echar de vos aquí para decirle, entrégate Sería de lo que era, es decirle, entrégate Oh, me lo que No, no lo mates Está ahí, está ahí, está ahí Ah, pero que te mato a ti Detrás del camión RANDY, RANDY Eso Bueno, un poquito Vamos a eso, vamos a ganar esta, vamos a ganar esta para dos mil vientos Como que acotaste ya tan temprano Si la ganamos, van a ser las 11, y enimos ganando las 11. ¿La qué? La 11, se puede ver que la gané. En las 10 y media, son las 10 y media, son las horas ahí están pasando rápido. Había uno aquí, lo guindamos. Había uno debajo de la escala ahorita. Compañero, compañero. Busca la tarjeta que viene. Hay uno a la derecha, hay uno a la derecha. No hay nada, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. para acá gente para acá la zona vamos a entrar por ahí pasó está por aquí ahí está ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene hay que matar ya es obligado ay diablo ahí viene ahí está ahí está abajo está no hay nada que llenar si, si, mira aquí tiramos aquí 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 gente motores tumba uno entra la pedra se ha matado arriba arriba toma tumba uno arriba arriba toma tumba uno ahí lo tumba donde está ya lo hay se va al tira mi hermano frenética esa fue buena nice hay quien quiere esa cosa a ver no hay solo es hay eso no hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Que duro mi loco! ¡Que duro! ¡Que duro mi loco! A ver No puedo bailar Ah tu quiere la espada roja ¿no? Aja oj Dame esa Estoy aquí si pero si no disparan hasta que lo hacemos todos ok no falla el golpe blanco uno el diablo me dieron pero no me dieron donde que esta? arriba hay uno que esta disparando allá arriba el hueso que fuertazo pero de donde diablo si me quitaran eso diablo si me quitaran eso diablo desapare va a desapare para el niño de ahí si esto lo pudiera tumbar tumbado el otro tumbado el otro ahí esta ahí esta hay uno por ahí que me disparo no se queden ahí no se queden ahí quiten se quiten ese día ahí maldita sea de atrás se queden de viento hay de allá arriba de la montaña hay de allá creo que vienen por ahí y para que siga disparando de lejos no tranquilo, tranquilo, ahí viene gente yo estoy loco vamos a poner esta, vamos a poner esta, ustedes tienen chingekis oh man, de granado oh man de granado vamos a poner loco para acá hay otra ahí mismo vale, gucú, 126 olay 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 vamos a garantizar que si salimos vivos de aquí la vamos a ganar yo en este juego no ando en gente, lo que más te digo es Sabae no pues perdimos yo no ando en gente oye perdimos yo no ando en gente, que fiki fiki pregúntele a Eury y a Blondie lo grabaste que eso es un club ahí esta grabado si un solo 1 a Maza le dio randy a uno ¿Dónde? No, 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 no ¡Ay, no! Está dado, está blanco Está blanco Sí Sí El T-Shirt El T-Shirt Voy a acompañar ¡Ey, Dan! ¡He previo juego! ¡Ey, Dan! ¡Ey, Dan! ¡Prende juego ahí! ¡Me quemó aquí! ¡Me quemó aquí! ¡Me estoy muriendo! ¡Me quemó aquí! 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 ¡Pues el T-Shirt y mandase corriendo! ¡Pues el T-Shirt y mandase corriendo! Si, no te hagas el héroe todavía porque ellos están ahí mismos, ellos están conquistando Ellos van a ubicarte, por eso aléjate ¡Velo ahí! ¡Vete, vete! ¡Yo quiero un héroe! 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 ¡Pare aquí y lo hagas! ¡No reviváis! ¡Agarré un vehículo de ahí! La película de Leoc sin Studios Uno sueldo en el vehículo Vo BLOO El trago huey yo no quieroptirme de nada Hay gente de niño ahí Muchacho, yo estoy quiten ¿dónde tas? Yo estoy quitando dos viejitas Attention Producer ¿Están secas de aquí los Tigres? Sí, están aquí, y bien secas que están. No, arriba nosotros. Los tiritos, los tiritos. Ahí están, los tenis. Hay uno por ahí, ve. ¿Por qué no? No, 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 no. Tiquiela, tiquiela. Mira cómo está bajando ahí. Le di 120 a uno. Ya me mataron. Mira, ahora vienes a revivirte. No me había dado, no me había dado. No me había dado, no me había dado. Pero qué mierda. No, pero esto es increíble, yo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, pero es que hay gente aquí. No, yo no me acuerdo de ti, ¿eh? Porque ustedes no han visto uno, otro, otro. Claro, mira, me están por aquí. Llega. Vamos ahora que se vaya solo, ¿no te imaginas? Bueno, se salió. Esa es la zona más alta que hay hasta ahora. Cuidado. 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 Ven para acá, no es que ten cuidado. Sí, ven para acá, que aquí está muy bien, aquí está muy bien. Sí, pero como ya tengo el cuadrón aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir Ha tumbado ese Ese está tumbado El escudo, el escudo Yo para eso no debería de funcionar Cuidado hermano Buenísima, buenísima El vehículo lo llenaron Cuidado que por ahí había gente 200 Buenísima Buenísima Barriga para donde Vamos a probarlo Un rapazo Diablo Se murió Buenísima Buenísima Estaba disparándole a Randista Fue en 40 horas que yo le metí Armando tu Tuvo la alazón Que lindo Armando Ganamos una de una vez para yo irme a Celis ¿Ustedes no le creen al oráculo? Si no hay algún canal Una ojo hay otro Una ojo hay otro Entonces hay mapa nuevo La próxima temporada O una ojo 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 y se las nuevas frases que buen clip este va a patito está bien mami en vayan, está bien, está bien hay los niños que ellos vienen a darme un beso campeonato quiero que te vayan a dar un beso no, quiero yo me llené bueno viste viste, le llegaste otra rara yo me estoy asustando que pasao estamos peor que te mata y ahí me voy que es lo que tú tienes que tú estás muriendo no, como que me pico un moquito pues uno o dos moquitos el moquito de llamañema el moquito que la pico hoy Ya te abrazas más por ahí Oye viejo Mientras más te arrancas vas a ir peor Vaya arrastramos Estas son asesibles por ahí Ese que estaba aquí me moja Muerto Hay uno que está blanquísimo Hay uno que se fue con espalda Ahí viene Explota en todo A ese muerto Mataste a un muerto y como se matan los muertos A ese Hay uno blanquísimo Queda el otro En blanquísimo Diablo le di tiro y no lo micó Explotao como una rata Queda otro squad El agua Para no hay 30 Para no hay 30 la tabla 45 Muy buena la guitarra Hay magistrado Con wifi la maravilla La adrenalina incendio Acotarse felices Espérate, espérate Una cucaracha Y la que se me metió en el oído Esa fatal Toma dije la cebolla Ella no es la cebolla Ella es la cucaracha No, que yo no la puedo bailar con la cucaracha Amén